Subtitulado por Marie Arias No, si no viene, ¿cómo se saca? Chiquito nada, ¿va? Está legal, pero chiquito. Oye, ¿alguien tiene satina? Tira, tiene satina. No te has picado, no, vienes. Están las sombras. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Que buena está! ¡No! ¡No se la comieron, en serio! Ahí está, ahí está Ahí está, ahí ahí ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Bua! este chavo salió arriba del agua y queriendo se lo va a comer esa es picúa, ¿qué es eso? eso si le cabe si es un desastre con eso todavía se va cuidado conmigo, ya está grande mira, vamos a sacar una galleta espérate que me repite no, no, no no, no 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 Gracias por ver el video.